Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, me gusta Key Balvin, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, ma nunca paramos Esos son palos y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, ma nunca paramos Esos son palos y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Me trabougez la tête Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Me trabougez la tête Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Todos los dos gigantes Un, dos, tres, rego Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, eso es un paro y blanco ¿Dónde está el cliente? Me trabuche la TEC ¿Dónde está el cliente? Me trabuche la TEC ¿Dónde está el cliente? Me trabuche la TEC ¿Dónde está el cliente? Sí, ya, ya, ya Un, dos, tres, rego Francia, Colombia, me gusta Freez, de Balvin, Willy William, me gusta Freez, Francia, Colombia, me gusta Freez, de Balvin, Willy William, me gusta Un, dos, tres, rego Freez, los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!